Buenas noches, soy Severo Peludo y este es el final de mis vacaciones, restreguemos por aquí. Hoy estoy de buenas pulgas y aprovecho para contarles que eso fue, vuelve con más vídeos, más secciones y un poquito menos de presupuesto. Un poquito de jabón por acá. Los invito a que sigan viéndonos y compartan nuestros vídeos con todos sus amigos. Muy importante lavarse aquí. Buenas noches.